Hola chicos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar mi ciudad natal, Onda Rivia. ¿Estáis listos? ¡Empezamos! Y empezamos este recorrido por Onda Rivia visitando uno de sus lugares más emblemáticos, la Ermita de Guadalupe. Si podéis, os recomiendo que vengáis un 8 de septiembre para vivir las vistas patronales de esta ciudad. Y si venís cualquier otra época del año, os recomiendo que lo hagáis también porque las vistas desde aquí son inigualables. Seguimos recorriendo Onda Rivia. Como veis, tengo una muralla detrás de mí. Y es que Onda Rivia es una ciudad amurallada, es una ciudad medieval. Lo que vamos a hacer ahora es visitar el casco viejo y entre otros os voy a enseñar la calle mayor de Onda Rivia, la plaza de armas y la plaza de guipuzkoa. ¡Vamos! 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 Debido a su ubicación, Onda Rivia es una ciudad muy estratégica. Estamos entre Francia y España y por eso a lo largo de la historia sufrió muchos ataques. Este baluarte que se conoce como el baluarte de la reina fue construido en el siglo XVI para proteger la ciudad de Onda Rivia. Y desde aquí se divisan entre otros el monte de Larún a mano derecha y aquí detrás de mí está Peñas de Aya o Aya Coarriac en Euskera. Y hemos llegado hasta aquí. Hasta aquí está el puerto de Onda Rivia porque algo que no os he dicho hasta ahora es que además de ser una ciudad medieval, Onda Rivia es también un pueblo pesquero. Así que vamos a hacer una pequeña parada para ver los barcos pesqueros de la ciudad y después, antes de llegar al barrio La Marina, que es el barrio de los pescadores, haremos una pequeña parada en la playa de Onda Rivia. ¡Vamos! 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 Con estas imágenes que tengo detrás de mí nos despedimos de este recorrido por Onda Rivia. Si disponéis de más tiempo os recomiendo que subáis al Faro de Iger para poder ver unas vistas diferentes de la ciudad. Si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta y suscribiros al canal de Pack & Click porque como mínimo cada domingo habrá un vídeo relacionado con los viajes, la fotografía y las redes sociales. ¡Hasta la próxima!